¿Cómo está toda mi gente bella? Bienvenidos a mi canal, yo soy Renly y me consiguen en las redes sociales como arroba heyrenly y como muy bien lo dice el título, nos vamos de compras a Tigre Buenos días mi gente, estamos saliendo a Tigre hoy domingo, nos vamos a ir a ver un poquito de mimbre y ratán Pinchu nos está llevando en el tren, vamos a ver primero el subte Primero el subte y después el tren hasta Tigre Vamos a Belgrano, que es el barrio chino que nos queda muchísimo más cerca aquí desde Palermo y así podemos hacer la combinación, así que esperen un día súper bonito de muchos colores en el puerto de frutos y muchas compritas Tigre es uno de mis lugares súper favoritos en Buenos Aires, amo el Delta, me encanta hacer el paseo sobre el Delta amo el museo de Tigre, es divino, el puerto de frutos es espectacular, me encanta Coafán, me encanta el parque de la costa si todavía no se han animado a ir a Tigre les voy a dejar aquí arribita y también abajo en la cajita de información mi post donde les cuento 20 cosas que hacer en Tigre Llegamos aquí al barrio chino y resulta que no hay estación de tren, estamos averiguando a ver qué hacemos y para dónde nos vamos Al final como llevamos al barrio chino y la estación de Belgrano estaba cerrada, tomamos el 60 que se fue por toda la Panamericana y nos dejó aquí en Tigre, estamos caminando al puerto de frutos, el día está precioso y estoy muy emocionada porque de verdad quiero ir a ver qué cositas puedo conseguir para la casa Vamos a comprar en algún momento una o un poquito de tren ¡Oh qué bello! ¡Me encantó! El domingo fuimos Pincho y yo, nos fuimos en colectivo, volvimos en tren a comprar un par de cositas que yo sabía que iba a conseguir en Tigre para desde Aloha House Esta calle completa es de puros muebles de pino Me gusta porque tiene modelos que no había visto antes, está bien lindo pero la cosa es de venir Tigre y comprar muebles acá es que cómo los llevas ya tienes que pagar un flepe o te tienes que venir en auto y bueno, nosotros por ejemplo vinimos en colectivo pero hay unas cosas lindísimas que no había visto en otras partes, ¡me encanta! Saben que estoy decorando la casa tipo tropical, natural y se veía que en Tigre iba a conseguir un par de cositas tipo de mimbre, de madera que iban a darle los toquecitos a la casa Los primeros que les voy a mostrar son estas sillas divinas de junco que me fascinan te he hecho ellos que eran bastante argentinas, así tradicionales y yo quería algo exactamente de este estilo para el balcón Dos sillitas y una mesita, las sillitas cada una por $340 pesos y la mesa de bambú en $400 venían sin pintar pero yo les pasé su manita de barniz si todavía no han visto mi video o quieren saber cómo pintar muebles de madera con barniz se los dejo también por acá y abajo en la cajita de información súper fácil y el resultado es divino, era exactamente lo que yo quería también nos trajimos tres lámparas de techo que me fascinaron costaron $240 pesos cada una y lo que más me gustó es que venían listas con su cablecito para instalarlas los lugares donde compramos les dejo las direcciones abajo en la cajita también nos trajimos el tapete que ven detrás que está sobre el mueble que me fascina porque es el color neutro exacto que yo quería y en esta misma tienda compramos el camino de la mesa les recomiendo para ir a Tigre llevar efectivo por las dudas igualmente tuve mucha suerte y todas las tiendas donde compré pude pagar con la tarjeta y la compra más fabulosa fue la alfombra era exactamente lo que yo estaba buscando quería una alfombra así tejidita que le diera ese toque final a la casa que yo estaba buscando la amé, me fascinó el precio, súper bella y de verdad tuve muchísima suerte porque conseguí exacto lo que estaba buscando desde los videos Y ya es la hora de volver a Capital. Estamos aquí esperando el tren de la costa. Fue un día cansado en Tigre. Muy lindo eso sí. Y estamos muy felices porque conseguimos todo lo que vinimos a buscar. Y bueno, mi gente, ese fue todo el video de hoy. Les dejo un beso gigante. Mil gracias por visitarme. Recuerden suscribirse si todavía no lo han hecho. Manito arriba si les gustó el video. Y cualquier duda o pregunta, abajo en la cajita de información. Que ustedes saben que yo les respondo absolutamente todo. Chau. Chau.